Pero me acuerdo que cuando todavía teníamos dudas en aquella incertidumbre de la primera semana de encierro, que no sabíamos si nos enfrentábamos a algo mucho más gordo aún de lo que estábamos viviendo, pero todos intuíamos que podía ser cosa de 15 días o un mes, Miguel Hernán entra en hora 25 desde Estados Unidos. Era una entrevista muy interesante porque sabe mucho, epidemiólogo, y le hago la pregunta que hace cualquier periodista. Bueno, ¿y para cuánto cree que tenemos? Y dice, 18 meses. Tremendo. Y se hizo un silencio, ¿te acuerdas? Se hizo un silencio en el estudio. Yo me quedé que no... Lo clavó.